Antes de empezar, solo recordarles que Mr. Big está patrocinando este canal y si ustedes utilizan el código CRITICASQLS, en la página web de Mr. Big van a obtener un 10% de descuento. Y además, el 30 de abril van a estar sorteando un tatuaje. Así que vayan ustedes al Instagram de Mr. Big y ahí van a encontrar una publicación con cómo participar. Solo para mires 18, ¿ah? Vengan que aquí somos todos... lo leen. Bienvenidos, mis santos amigos, a una nueva entrega de CRITICASQLS. El día de hoy vamos a hablar sobre la película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Así que agarren su platito de arroz con pescado que está como a nueve lucas alquilo pescado, weón. Y misericordiosamente vamos a ver La Pasión de Cristo. Decir que La Pasión de Cristo es una película controversial es como decir que Hitler como que igual se anduvo agilando un poquitito. ¿Cachai, Juan? La Pasión de Cristo fue una película muy controversial. Muy controversial. La película relata las 12 horas antes de la muerte de Jesús, por eso La Pasión, y lo hace de una manera que es poco ortodoxa para aquellos que pensaban en encontrar en la película una experiencia similar a la que entregan obras como Jesucristo Superestrella o Jesús de Nazaret, que siempre veíamos en el TVN y la weá duraba como 6 horas porque ahora acabo de descubrir que en realidad era una miniserie. O sea, y nunca fue una película, así que por eso duraba tanto la weá. Pero bueno, no. La misión de Mel Gibson era otra. Para empezar, nadie quería financiar La Pasión de Cristo por diferentes motivos. Primero, la película está hablada en latín, griego, antiguo y una reconstrucción del arameo. Y a la gente no le gusta leer subtítulos en la película. Así que re poco vendible se veía por ese lado. De hecho, Mel Gibson originalmente ni siquiera quería que la película tuviera subtítulos porque él decía que esta es una historia que en realidad todos conocemos y que él, a través de la intención de los actores, iba a poder comunicar el mensaje. Que weón, sabéis que él encuentra una apuesta súper arriesgada, pero igual necesita a un director súper competente. ¿Cómo va a poder lograr eso? Así que igual bien que los productores lo convencieron y le dijeron Ponle subtítulos, weón. No seáis longe. Segundo, es que en la mesa no se habla de política ni de religión. Si estamos pensando en el cine netamente como un producto para ser consumido, weón. Ni cagando a los ejecutivos de Hollywood se imaginaban así a Stifler y sus amigos Yendo al cine a hacer fila para una película cristiana. Jamás, pues weón, películas cristianas, weón, fome. Pero todo eso da lo mismo porque Mel Gibson tenía más plata que la cresta y puta, si nadie iba a financiar su visión, da lo mismo porque pa' eso trabaja el weón. Plata tengo, concha de madre. Una weón que tengo es plata, concha de madre. Por eso tomó su productora, que fundó en 1989, y dijo Ok, lo voy a producir yo y además así voy a poder retener todo el control creativo de esta película. Lo cual me parece una jugada más que buena. Pero, ¿fue buena la idea? Yo siento que la pasión de Cristo está dividida en dos partes. La primera hora consiste de una manera más adulta de ver los acontecimientos que nos enseñaron en clases de religión o que le escuchabas ya a tu abuela cuando la acompañaba y los domingos a misa porque nadie más quería hacerlo. He entretenido reconocer a personajes como Judas, Caifás y Herodes en estos ambientes mucho más turbios, lejos de lo que eran las canciones de Camilo VI o esta cinematografía tan celestial como la que tiene Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue una producción británica-italiana con destacados actores de esa época, pero al ser miniserie siento que siempre tuvo un fin más pedagógico y pastoral, si se quiere. Uno ve Jesús de Nazaret y de la vida de Jesús de Nazaret uno toma sus enseñanzas y trata de aplicarlas en el día a día, ¿cierto? El amar al prójimo, el tratar de preocuparse por el menos afortunado, tomar calete vino, juntarse con prostituta. La pasión de Cristo, sin embargo, empieza ya en el ocaso del flaco Inri. No tenemos la oportunidad de presenciar esos milagros ni de aprender de su enseñanza, más que por algunos flashbacks, porque estas son las horas finales del Mesías. Vinimos a presenciar la caída de un grande. Pero la única cosa que más le encantan de un héroe es ver a un héroe fallar, fallar, morir. A esto se le suma que por primera vez en una obra audiovisual importante o masiva hay una representación de Satanás y siento que está súper bien logrado. De verdad fue muy mágico cuando chico pasar del monito rojo con cola de flecha que uno se imaginaba a este ser andrógeno. Porque, como decía mi profe de religión, que no me acuerdo cómo se llamaba la monja culiá, el diablo era un ángel caído que no necesariamente había perdido su belleza. Por eso este ser andrógeno funciona tan bien. Esta escena en la que aparece mientras Jesús le están sacando la verdadera cresta funciona tan putamente bien porque comunica la personalidad del diablo. O sea, esto claramente alude al arte de la virgen con el niño y este cabro chico vendría siendo como un anticristo. O sea, míralo, la hueá es horrible. Y la otra mitad de la película podría calificarse perfectamente en lo que los gringos llaman torture porn. Quizás ustedes recuerdan la locura que hubo por cierta tendencia a principios de los 2000. Películas como Saw, Hostal y El Cien Pie Humano eran películas que se caracterizaban por mostrar horror de una manera en que más que miedo daba asco. Lo cual no necesariamente está mal. Si nos vamos a lo etimológico de la hueá Etimológico de la hueá El horror se describe como un sentimiento intenso de miedo, impacto o repugnancia. Por eso, si quizás no te da miedo que un cirujano alemán secuestre turistas para unir los del ano a la boca sí te va a dar caleteasco. Ahora, no pretendo dar la paja en este video, quizás lo podríamos hacer en otro, de ver cómo esta ola del torture porn tenía que ver con la creciente paranoia que tenían los gringos por el terrorismo en esos años, pero no. Ahora no vamos a hablar de eso. Esto es más que nada porque esa tendencia del torture porn parece que más allá del terror empezó a permear otros géneros. Caso en cuestión, la pasión de Cristo. La pasión de Cristo dura dos horas y una hora completa es gente sacándole la chucha a Jesús. En el 2004, año en que se estrenó esta película, causó mucha, mucha controversia. Que no era más que una película snuff, que era una glorificación del gore, que era sádica, que era antisemita. Lo que ustedes se imaginan. 2004 y 2021 como que andan por ahí. Muy cercano. Aunque siendo justo, igual entiendo de dónde viene. Hay algo súper diferente entre la violencia de películas como Hostal donde le sacan a una china un ojo con un soplete, a escenas como esta, donde el diseño sonoro, los efectos prácticos y las actuaciones hacen que la violencia se perciba mucho más real. Meterle una bomba por la raja a alguien y después así ya hacerlo explotar, claro, es súper violento. Pero cómo le sacan pedacitos de carne acá a Jesucristo después de que ya le sacaron la mierda frente a los ojos de su mamá. Es mucho más perturbador, siento. Y es mucho más perturbador, ¿por qué? Primero, por contextos históricos. Porque para los creyentes y claramente Mel Gibson, esto pasó. Esto pasó de verdad. Entonces, oh, bueno, que crudo ver que así pasó, ¿cachai? Y otras que la película está filmada y montada de una manera en que eso te haga a ti sentir mal, ¿cachai? Pasar de Jesús de Nazaret a esto es súper cuático. Esto creó divisiones importantes, incluso dentro del mundo de la gente con fe. Onda, ¿cuál era la intención de Mel Gibson? Porque originalmente él dijo que el mundo estaba loco y que hacía falta un poco de amor y esperanza, pero después nos muestra esta weá, que en realidad no me hace sentir esperanza o querer convertirme en cristianismo. Me hace sentir mal nomás. Ahora, no podemos dejar de lado que a lo mejor esta es una decisión artística. Si ustedes han visto las películas que dirigió Mel Gibson después de esta, como Apocalipto o Hasta el Último Hombre, puta, son harto sanguinarias esas weas también. La pasión, sin embargo, te hace sentir más mal, supongo, porque en este país el catolicismo sigue siendo fuerte. ¿Para qué hablar de lo evangélico? La figura de Jesucristo es una a la que yo creo que todo, todo cabro, chicos, tú has puesto cuando pendejo y la iglesia católica sigue teniendo incidencia incluso política hasta el día de hoy en esta wea de país. Por un lado le creo a Mel Gibson, que él quería que se viera cruda porque, de nuevo, así de cruel fue en verdad y así íbamos a poder apreciar de mejor manera el sacrificio que hizo el flaco Inri por nosotros. Puede ser, pero igual creo que ciertos miembros de la iglesia que no olvidemos, también ayudaron a hacer campaña para esta película o porque no me sorprende, se aprovecharon de ella para hacer sus propias campañas y algo autoflagelante y amenazadora. Arrepiéntete, arrepiéntete. Yo siempre he tenido la noción y puedo estar equivocado, perdónenme por no ser tan versado en teología, de que existen como dos tipos diferentes de dioses judeo-cristianos, como que uno era terrible, te vamos a castigar, hueón, maricón, arrepiéntete, pecador, culiado, charcha, y otro que era como más misericordioso y que él entendía y él te perdonaba y era así mucho más bacán. Digámoslo como el dios del Antiguo Testamento y el dios del Nuevo Testamento. Me atrevería a decir que nosotros los Millenials crecimos más bajo el yugo de ese dios del Antiguo Testamento vengador y cruel porque recuerdo que me hicieron ver a mí esta película, que era clasificada como R para mayores de 18 en Estados Unidos, en el colegio. La pasión de Cristo alguna vez fue la película con calificación R que más dinero había recaudado en la historia del cine hasta que llegó Deadpool a quedarse con ese trono, precisamente porque existió presión por ciertos grupos a que la película, a pesar de su calificación, fuese vista por todos, incluyendo los niños, porque el mensaje espiritual y el amor y la weá. El problema es que las películas están calificadas por algo. Nunca voy a olvidar esa clase de religión en el colegio católico en el que yo iba, ese mismo donde grabaron Piola, así que yo debería ser un alumno ahí importantísimo, debería estar una foto mía en esa weá de colegio y todas mis compañeras locos llorando a moco tendido, y compañeros también, y es surreal porque tú pensás y de afuera, colegio católico, hay una virgencita, todo bonito, las monjitas te saludan, hola, y adentro de las salas de clase unos pendejos todos traumados, no voy a ir tan lejos como así que quedaron traumados, secuelas psicológicas, pero de que pasaron un mal rato, pasaron un mal rato, hartos de nosotros, y todo por ver una película que es esperanzadora y espiritual, es bonita, es de diosito, qué momentos aquellos, donde trataban de convertir al catolicismo a través de la extorsión y el miedo, siéntete mal, mira lo que le pasó al flaco Inri culiao, todo por tu culpa y vos seguís pecando, al final del día no estoy demasiado seguro de por qué la pasión de Cristo llegó a existir, es porque al haber una concentración tan grande de cristianos en esos años la película iba a ser un éxito de venta, seguro, o porque Mel Gibson es un hombre realmente espiritual que quería usar sus millones para propagar el mensaje de Cristo y hacerse de unos milloncitos de pasapos. Creo que en realidad nunca lo sabremos o cada uno podrá tomar su propia opinión al respecto. Paradójicamente hay un capítulo de South Park, The Passion of the Jew, que parodia hasta el fenómeno que ocurrió con esta película, pero sé que lamentablemente no lo parodia, como que todo lo que pasó ahí en realidad pasó así en esos años, bueno, salvo el tema ese del antisemitismo, porque, para decir que antisemites ¿por qué inventan 2004 y 2021? ¿Se están pareciendo caletas de nuevo? Mal Blames, we know Mal Blames. Así que eso es, para mí, la pasión de Cristo. Si queréis ver a un guán que le sacan la concha de tu madre por una hora un poquitito más, a lo mejor, guán, no te cae bien Jesucristo y queréis ver cómo sufre, velo, guán. Para el resto, las personas, quizás podría ser interesante, quizás por los planos esos del diablo que tampoco son tantos, ajá, podría valer la pena, pero, no, en realidad, sí, hay gente de nuestra edad, hay alguien quizás así como católico, ferviente, como que siento que cada vez son menos buenos, ¿no? Bueno, da lo mismo, es una película entretenida. Así que eso ha sido, espero que les haya gustado este video, si les gustó, no olviden suscribirse, es gratis, también pueden hacerse miembros de este canal, lo cual no es gratis, pero van a poder ver este video mucho antes que todo el resto de las personas. De hecho, todas esas personas que están viendo sus comentarios ahora diciendo, oye, qué onda, estos comentarios que están hace 15 horas, la gente que pagó, la gente que pagó las maravillas del capitalismo. No olviden también seguirme en Instagram, estoy con un leve shadow ban, pero ya volveré, crítica aquí en BajoQLS, ahí estoy avisando de cositas, oiga, y no olviden participar por su tatuaje, ya, en la página de Instagram de Mr. Big, muchas gracias también a la gente de Mr. Big por estar patrocinando este canal de manera constante, muy bien, oigan, nos vemos pronto, no olviden que los amo, Galeta, y pórtense bien, ya, si no, Diosito se enoja, me acuerdo cuando yo era chico mi mamá me decía que Dios te estaba mirando y después cuando recién empecé a descubrir cómo masturbarme, yo pensaba, oh, me estará mirando este güero.